Buenas tardes, este es el Dr. Walter de nuevo y ahora es para comentar un artículo de factos científicos muy bueno no tan científico, pero muy muy bueno, este es la Arqueología alienígena buscando la cifra de las civilizaciones extraterrestriales avanzadas de microcáveres, aquí entenderás por qué la tarea de buscar el DNA extraterrestre en nuestro DNA humana es casi no es posible porque tantos animales del pasado están perdiendo, tantos DNA no conocidos están en todos lados no puedes decir que encontramos el DNA extraterrestre en nuestro DNA humana, no es posible con nuestra tecnología o con nuestro conocimiento en el DNA, entonces esta es una conclusión, por favor lee este muy buen artículo y nos vemos luego o nos vemos la próxima semana